Hoy, 16 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Por este motivo, desde el Organismo Autónomo de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, queremos promocionar cuatro edificios nobles de nuestra ciudad, entre las que está el Teatro Guimerá. Por este Teatro Guimerá han pasado muchísimos actos culturales y por este escenario hemos vivido diferentes manifestaciones artísticas de artes plásticas, desde teatro en familia hasta teatro clásico y vanguardista, como danza, música, etc. En este momento queremos promocionar y fomentar su valor artístico, su valor arquitectónico, su historia y el valor cultural que ha tenido para todo el archipiélago. ¡Gracias!